Muy buena gente que hay Bienvenidos a Total Warhammer Y en esta ocasión voy a hacer una batalla personalizada contra la IA Sé que esto no es un sin interés para muchas personas Sé que les interesa campaña Pero como dije voy a esperar unos días para que Decidáis ustedes la siguiente campaña que voy a hacer Recordad que en el anterior video de Total Warhammer Tenéis la encuesta para hacer Para decidir Que campaña Quieres que haga Poor Deluxe o Carcassonne Aparte de eso también tenemos la del Winter South Pero bueno me imagino que cuando haga este video Osea cuando ya publique este video ya Que ahora son unas pocas horas me imagino para cuando haga La siguiente campaña del Winter South Pero bueno estaría a tiempo también Para decidir que queréis votar Bueno me encuentro Fondos Ultra Batalla en el Bechaffen Torres de nivel 3 No son 4 pero realmente una parte de nivel 4 Y están chetísimas Digo voy a dejarlo un nivel más Porque si no es que no puedo decir nada Contra los Orcos que como estáis viendo no tienen un mal ejercito para nada Tiene Por lo de siempre no tiene la migrecilla Que tenemos con los guerreros orcos que tenemos aquí Arqueros Orcos negros que aquí estáis viendo Un gigante, dos troles Arqueros orcos Más grandotes Más grandotes Grand guerreros Grandotes Gringor Orcos negros de renombre Catapultas de renombre Bueno lanzan piedras de renombre no me lo he dicho He dicho catapultas pero bueno Lanzan piedras de los goblin Más orcos negros Y una unidad de cabellas que se los puse por la doble En general no es un mal ejercito Pero claro es la IA Eso es otra ¿no? Y bueno Por mi parte tengo Calfrance con todas las habilidades Con toditos Que por cierto En esta partida voy a intentar Ir mal a lo cinemático Porque cuando hago mis campañas y todo eso Pues no puedo Y tengo que estar muy concentrado en todo eso ¿no? No puedo hacerlo más cinemático Tengo también cinco unidades de lanceros sin escudos Tres unidades de lanceros con escudos Dos alabarderos Dos grandes espaderos Y... Dos alcauceros Dos ballesteros Y un mortero Los morteros vienen de puta madre para defender si eres del imperio La verdad Hace un poco daño Pero para las unidades que son buenas Como por ejemplo los orcos negros Pues esta de puta madre Simplemente me gustan más las batallas de asedio La verdad Antes que las de... Que las de... Batallas... Terrestres normales Entonces... En el segundo La verdad es que jugaba más batallas de asedio que terrestres Básicamente porque no tenía el fallo de samurai Entonces me... Si jugaba terrestres me reventaba los que tuvieran la expansión Pero bueno Eso será otro día Vamos a darle al play Y vamos a mirar Como va esta batalla Ya de por si ya estoy diciendo ya que ataque al gigante El gigante el pobre pues... Va a sufrir bastante La verdad Tenemos que avanzar a las tropas orcas Por cierto en mi disposición como veis pues... Aquí hay algunos arqueros Porque sabiendo que... Los arqueros los puse aquí porque diciendo... No... No creo que escalen por aquí No... No creo... Antes tienen dos... Estos... Y creo que estos eran los arqueros que había atrás ¿No? Si... Entonces como motivo dije que no pusieran aquí los... Los... El gigante ahí está sufriendo muchísimo Los ballesteros empiezan a disparar... Tanto a los gigantes como a los troleas Quien sea Me da igual la verdad que dispare Está de puta madre Primera línea pues estos... Salabarderos Seguido detrás de uno de... Arcabuceros y ballesteros Los arcabuceros disparan y los ballesteros también disparan O sea que... Lo que pasa es que claro aquí los arqueros empiezan a disparar también Y como estos no tienen escudo pues entonces van a ser reventados Empiezan a caer algunas torres de asedio ya del enemigo Aquí van a llegar casi todas O sea... Estas las van a llegar casi todas Pero bueno como estoy viendo el gigante ya... Está... Super jodido Y una cosa es decir... Aunque está en nivel 3 me siguen pareciendo chetísimas Es una cosa de nivel 1 me siguen pareciendo cheta Pero digo... Voy a poner nivel 3 porque claro... Estamos en una ciudad capital de provincia Entonces digo... Vamos para nivel 3 Si fuera de alto lo apunté a nivel 4 Pero como es... Pues chafel Voy a poner nivel 3 Bueno el gigante está a punto de caer Dentro de nada Los trolls están aquí intentando reventar la puerta principal Mientras por aquí pues bueno... Ha llegado la primera torre de asedio por este lado Con guerreros orcos Hay nuevo asalto Hay nuevo asalto Hay nuevo asalto La verdad que se tiene que estar ahora viendo bien Comparad como se ve en mis directos Bueno... Espero que este video Pese mucho porque es la primera vez Espero que se me escuche Que se escuchen también los juegos Espero que no haya ningún problema Porque vamos Es la primera vez que... Que hago un video con este programa Y en el Total War Bueno... Migo que al final de este lado Porque estoy viendo también Que tiene orcos negros Grandotes Muchos guerreros Y recordemos que aquí solo hay... Lanceros Que no son nada del otro mundo O sea que... Bueno esta torre está intentando aquí todo el rato Disparando a estos arqueros Pero tiene un problemón Y es que... Vale que alguna vez en cuanto da Pero... Esta torre de asalto le da poder muchísimo Los arqueros aquí están empezando a palmar muchísimo Empieza a... De acuerdo ya que ahí Los troles empiezan a... A entrar Manda también a un goblin Que no lo he visto la verdad Ese jefe de guerra goblin Y por aquí tenemos también a... Gringor Si me acuerdo mal Si Ahí tenemos a Gringor Ahí está dando por culo De amor Con todos sus guerreros orcos ahí Ahí vienen más guerreros Aquí venía... Estos... Orcos negros Esto lo que hice fue una cosa muy sencilla Me retiré Porque aquí atrás Aquí tenían un arcabucero Entonces... Entre nada Diré Que vuelven a atacar Porque ya los arcabuceros Están empezando a entrar Lo problema es que tanto Alvaraderos con arcabuceros Pero no haciendo armadura Así que los negros No lo tienen para nada fácil Y menos contra Si fuera contra esto Si a lo mejor Pero contra esto todo ya Bueno, los troles vuelven a la carga Se retiraron Pero vuelven otra vez a la carga Y aquí Casi casi es lo mismo Me extraña que no disparen estos tíos Porque claro tío Son troles Deberían de tener alcance Pero no Disparan Me quedé rayadísimo Y esto fue un fallo muy grande Por mi parte Porque Al no disparar Los arcabuceros Perdón Los alabarderos Sufrieron muchísimo Y esto también me fijaré después Ahora mismo estamos aquí Como os veis La cosa está un pelín Chunga Porque Los arcabuceros Aquí también Me están dando muchísimo Por culo Mientras que en este lado Pues claro El mortero también Me ha dado bastante Al estar abandonado Lo bueno Es que el mortero Le están dando mucha uva Bueno Aquí como estoy viendo Empiezan a caer ya Los arcabuceros De la armadura Ya es que no puedo hacerle mucho Que 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 Estos tíos Estos tíos Que ya Están oyendo La artillería La verdad es que no me da mucho Por culo Me imagino porque Será porque Están difundiendo muy poco Con los cañones Y todo eso Tampoco sé quién está dispando La artillería Están dispando a estos tíos Vale No, no me da mucho por culo La artillería Y pues nada Me han dado más habilidades De este gran en este flanco Sea como sea Porque si caía el flanco izquierdo Tenía un problema 鹽 Cygma Preserva Y Nada Pues Los orcos negros Están casi extinguidos Vamos a continuar aquí Aquí van dando más habilidades Y aquí me cae la pila Como estáis viendo Los trollers Ya me están reventando De una manera Bastante burra y esto me ocurre que fue un problema en la verdad, no me di cuenta y nada, aquí fue igual, lo mismo aquí los orcos negros ya están casi casi en punto de retirarse como veis hay una gran masacre de orcos negros pero también tengo un problema aquí el lado izquierdo ha sido más o menos solucionado pero el central... estamos sufriendo muchísimo en el central por suerte tengo aquí también mi grande espadero que nos están combatiendo básicamente pero bueno, estos si que están combatiendo y encontrar el cornero también bueno, estos son grandes personas bueno, como sigue siendo el mortero también quiera que no, a esta me pegotonado hace mucho daño hace mucho daño pero no mata es lo único que tiene el mortero que me ha encontrado esta pegotonada bueno, aquí ya si me han dado mi grande espadero que ataquen se pegotonan todas ahí y nada, le digo todas estas unidades que se retienen pues justamente desde aquí porque si no estamos a las cosas chumbisimas la verdad es que los morteros la verdad es que los morteros aquí si valen la pena utilizar pero como digo no matan muchísimo pero mientras haga daño mejor nada, estos vayas están intentando hacer todo lo que pueden para matar a todos los orcos posibles pero los troles aquí me están dando un por culo bastante interesante dentro lo he mandado a Karl Franz creo que ya, cuando lo mando ya para hacer los troles para que no me conquiste el punto ahí está y mientras pues también estoy diciendo a todos los lanceros pues que vayan a cualquier unidad para que los maten y que no se recuperen aquí pues lo mismo el problema que tengo aquí es que Gringor ha dicho mira, si tengo aquí unos arcabuceros que no está haciendo nada pues nada, vamos a reventarlo claro dijo, vamos a poner el troco azul aquí por si acaso por si quieren entrar a cualquier unidad o lo que sea pero no me di cuenta de eso bueno, los morteros la verdad es que se están pasando pipas aquí no me voy a sacar aquí de... parece que ya se están retirando ya a ver si ya se están retirando ya ah, las catapultas ya empezaron a ir a por mi, a por los torres de despaderos por eso he tenido eso hace tiempo ya me encanta que la que la muralla no sufra daño aunque los morteros tendrán dos y aquí ya no se que hice creo que mandé a alcafran porque aquí tenemos a los a los troles ya digo ya que apoya también a los troles van a haber sucedido una buena entrada de arcabuces y flechazos ahí vemos como cae uno ahí vemos las flechas como caen pero como dije pues se están recuperando algunas unidades de arcos por la ciudad aún y aunque sean guerreros pueden ser peligrosos arcos negros... aún quedan, aún quedan entonces claro, aquí se van a quedar las unidades y no me di cuenta por suerte de estos fallesteros pues aún sigue andando por culo aunque sea un poco el mortero no sigue disparando, eso fue un fallo mío pero bastante gordo porque estaba prendiendo unidades gratis de aquí porque me están disparando los arqueros que ya se están retirando no, no, no se están retirando aquí me pillaron a los fallesteros no me di cuenta, bueno me di cuenta pero tarde no me di cuenta no me di cuenta que no se que pasó que no se que pasó porque les pillaron a proceder al final ah, les pillaron por los pelos hay alguna unidad por ahí que les pilló y se tiraron la vuelta ahí no me fijé bien por lo demás tenemos aquí a Gringo peleando aún con los arcabuceros no me di cuenta ni me di cuenta que estaban dando una paliza por eso yo digo que si fuera este multijugador ya habría perdido ya hace muuuuucho tiempo y salió ya que a mi la fataya ya no es lo que se me da bien más que nada me gusta hacer juego de la gestión no es otra cosa y bueno aquí ya cuando ya fue Karl Frank ya Gringo ya dice pero el tono de fusilamiento, adelante ahí está madre mía esto tiene que doler un pelín la verdad y ya claro como Karl Frank lo le deja de los arcabuceros por lo que el arcabucero empieza a disparar y esto me encanta que esté en primera línea pero si no disparan todos será porque estos tiendos llegaran hasta aquí digo yo y nada con Gringo ya dándose la retirada ya pocos holgos quedan y aquí pues nada la batalla ha terminado así que nada vamos a mirar las bajas de la cara de cada gente y a ver que vea habéis visto los morteros 142 por final mata a los morteros Kalfraciel el lancero bueno han hecho lo suyo esto es igual los labarderos estos fueron contra los troles seguramente lo mismo por aquí hay unos bayisteos que se han puesto las botas otros buenos y la que voy a usar pues iba con los orcos negros como veis pues parte de los orcos Gringo mata a un porrón este bueno más o menos decente aquí también han matado unos cuantos recordemos que también se han enfrentado mucho contra estos lo grande la verdad es que no han matado mucho porque seguramente se enfrentarán contra grandes espaderos o contra otras cosas y no se que ha pasado los arqueos sí se han matado mucho porque también a lo mejor se enseñaría con estos o con estos incluso con los labarderos recordemos que los labarderos no tienen escudos yiii ostras tenían tres orcos negros pensaba que tenía dos bueno tenía dos normales pensaba que tenía mejor dicho un orco negro normal curioso y nada el gigante si voy a entrar en acción bueno si voy a entrar por la puerta se voy a encontrar también los alcabuceros y los bayisteos de abajo pero aún así me ha encantado como los maquines lo han mandado tan rápido la muerte del pobre pues nada si queréis que haga mejor parte de multijugador decídmelo ya sabéis que no es muy bueno que me van a reventar seguro yiii no sé si cuando se hiciera una parte de multijugador si me decís que hiciera parte de multijugador eeeeh lo hiciera por por en vivo es decir que lo haga en ese momento cuando lo hago o después que así se llama la batalla y todo eso ya eso ya lo deciden ustedes a mi me da igual la verdad pero a mi multijugador no me gusta por un motivo muy claro y sencillo no voy a encontrar nunca un ejercito así ni un ejercito así y estos ejercitos a mi me encantan pero en multijugador pero en multijugador entre que depende como sea el jugador enemigo que puede ser un rastero de los cojones que falla se crea el script en el mapa campeando o le queda una unidad voladora y empieza a volar ahí alrededor porque hay mucha gente que hace eso por un porrón y después pues el spam el spam de unidades está a la orden del día o sea creo que se dice si no? bueno que está en el warhammer y eso es una cosa que a mi no hace nada de gracia es casi pasa mismo que en el tablero del juego de mesa si tu del juego de mesa pones todo orcón negro el opto va a decir venga hasta luego si me pasa el juego contigo porque no me hagan que te voy a poner orcón negro no tiene gracia a mi me gusta dejar todo equilibrado yo como mucho es un spam de lancero pero bueno son migrecillas si hubiera hecho un spam de grandes espadarios y con los orcón negros pues lo mismo digo vale son todos orcón negros como digo vale esta la unidad de renombre bueno no pasa nada pero muchas veces se ve eso y yo que se antes que también el otro depende cuanto cargue si tiene una orden de patata o un internet de 300 kilobytes por segundo cosas así no? bueno gente espero que os haya gustado muchas por verme recordad votar para la siguiente campaña de aquí del canal de Total Warhammer y nada nos vemos hasta luego